Muy buenas tardes a todos. Nuestro país es uno de los más ricos en su diversidad y abundancia en ecosistemas, así como por su extensión de litorales ha sido considerado como un verdadero paraíso para vacacionistas, exploradores, investigadores y también por los oscuros personajes llamados piratas. La falta de atención y protección a las distintas especies han ido en detrimento ya que nuestro territorio ha permitido que personas, en su mayoría extranjeros, exploten, comercialicen y pongan en riesgo de extensión a especies fundamentales para el equilibrio vital de nuestro planeta. Por lo que hoy aprobaremos la prohibición de la explotación, exportación, importación, la re-exportación y la comercialización del marfil en cualquiera de sus tipos y derivados, cuando no cumplan con los tratados internacionales de los que México es parte y con la legislación aplicable. Del mismo modo, aprobaremos las infracciones y las multas correspondientes por la inobservancia de las disposiciones propuestas para los artículos cuya reforma se propone. De esta forma, ningún ejemplar de tortuga marina, cualquiera que sea la especie, podrá ser sujeto de aprovechamiento extractivo, ya sea de subsistencia y o comercial, incluyendo sus partes y derivados. También quedará prohibido el aprovechamiento con fines de subsistencia de las especies de tiburón blanco, tiburón ballena, tiburón peregrino, pez sierra peine y pez sierra destero. Solo se podrá autorizar la captura para actividades de restauración, repoblamiento y de reintroducción de dichas especies en su hábitat natural. No basta con endurecer y aplicar estrictamente las leyes y los reglamentos. Consideramos fundamental formar generaciones de mexicanos encaminados y encauzados en la preservación del planeta y de todos los que en él habitamos, reiterando que es la casa común y único bien material que tenemos al alcance para garantizar la supervivencia de la especie. Es momento de que las autoridades competentes promuevan la incorporación de contenidos ecológicos, desarrollo sustentable, mitigación, adaptación y reducción de la vulnerabilidad ante el cambio climático, protección del ambiente, conocimientos, valores y competencias en los diversos ciclos educativos, especialmente en el nivel básico, así como la formación cultural de la niñez y la juventud. Hoy, los diputados de la bancada ciudadana, en cumplimiento del estado de alerta que exigen las circunstancias actuales, damos la cara y nos congratulamos de otorgar garantías necesarias y suficientes para que la autoridad competente cuente con las herramientas legales y evite el aprovechamiento de los recursos naturales de nuestra nación. Con agrado, nos adherimos y votamos a favor de las modificaciones de los artículos 53, 54 y 55, así como de la fracción segunda del artículo 127 y se adiciona en la fracción 22 bis el artículo 122. La adición de un segundo párrafo del artículo 60 bis, todos de la ley general de vida silvestre y también la reforma del párrafo primero del artículo 39 de la ley general de equilibrio ecológico y protección al ambiente. Es turno del Ejecutivo aplicar y programar los recursos a su alcance para que las futuras generaciones erradiquen la cultura de la corrupción y se someta y erradique tan despreciable y suicida actividad, lo cual no se concreta simplemente en los litorales, los bosques, las selvas, el desierto y todo ecosistema existente, ya que todos estos ecosistemas requieren de nuestra atención. En breve, las diputadas y los diputados ciudadanos proponemos el caso particular de la mariposa monarca que habita en gran parte del Estado de México, así como la progresión del bosque en los colomos que se encuentra en el Estado de Jalisco. Los verdaderos soberanos de este país estaremos pendientes y vigilantes de tan importante decisión. Es cuanto.